Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y esto dijo Pedro Cainzinha sobre el futuro de Diego Valdés. Luego de que equipos como América, Cruz Azul y Rayados pusieran el ojo en Diego Valdés, Pedro Cainzinha, quien volvió a ser entrenador de los Santos, aseguró que el club sabe vender bien a sus jugadores, por lo que confía en la decisión que tome la directiva. Santos Laguna es un muy buen vendedor, sabe lo que vende y vende por un precio que marca en el mercado, tienes que saber vivir con todo este tipo de situaciones, expresó el técnico portugués en entrevista con TV Azteca sobre el interés que existe en jugadores como Valdés, Mateus Doria, Carlos Acevedo y Eduardo Aquirre. Particularmente sobre el mediocampista chileno, Cainzinha señaló que la directiva lagunera no le ha confirmado la salida, por lo que su prioridad es que siga en el equipo. Estamos hablando de que fue el mejor marcador, el mejor goleador del equipo con 7 goles el torneo pasado, por supuesto que es un jugador importante, lo vamos a querer mantener, pero como te digo y reafirmo, nunca nadie hasta el momento me ha hablado de una posible salida de Diego. Pedro Cainzinha también habló sobre los rumores que sitúan a Oribe Peralta de vuelta en Santos, luego de su salida de Chivas tras 2 años y medio en el conjunto rojiblanco, en donde no encontró regularidad y solo consiguió un gol en los 4 torneos que jugó. Oribe es una gran persona, es un gran profesional y jugador, tiene un recorrido muy largo y por supuesto que tiene mucha jerarquía en el fútbol mexicano, de manera muy abierta, frontal y verdadera. No es un tema que hemos hablado, nunca me lo han puesto sobre la mesa, tiene que ser una decisión que sea de relación ganar-ganar. Hablo de la institución, de la plantilla y por supuesto del jugador, dijo.